Todo comenzó con un anuncio colocado en el transporte público, una supuesta clínica de desintoxicación, alcoholismo, drogadicción, era la clase de lugar a donde te llevan tus familiares cuando se cansan de las cosas que haces mal, cuando poco a poco empiezas a gastarte en vicios el dinero de la universidad de tus hijos, cuando aparte de borracho llegas enojado a casa y te desquitas con los que estaban preocupados esperando tu regreso, Adriana, la esposa de Armando viajaba en el subterráneo cuando vio lo que en ese momento pensó que sería la solución a sus problemas, no dudó en anotar el teléfono, llegando a casa lo marcó, le atendió a una mujer que con voz robótica y monótona le explicó los planes de desintoxicación y los costos, en otras palabras le dijo que si pagaba lo suficiente inmediatamente mandarían a un equipo de hombres fuertes y mal encarados a recoger a su esposo y lo tendrían encerrado y aislado del mundo por 30, 60 o 90 días. La muchacha al otro lado del teléfono le dio un número de cuenta y terminó la llamada. Adriana entonces dio un largo suspiro, imaginó los próximos días, se vio a sí misma sentada en la sala, disfrutando de un café, tranquila, sin temor a que su esposo llegara a maltratarla o a maltratar a sus hijos. A las 11.45 de la noche Armando entró por la puerta. Adentro lo esperaba un grupo de hombres armados con macanas, inmovilizadores eléctricos y un par de cuerdas. No le dieron tiempo de decir ni una sola palabra, ni siquiera preguntar qué era lo que estaba pasando. Estaba tan asustado que no ofreció mucha resistencia. Aún así, estos hombres lo maniataron y violentamente lo lanzaron amarrado a la parte trasera de una camioneta. Adriana permaneció en el umbral de la puerta, unos minutos después de que la camioneta desapareciera al final de la calle. Sus hijos no estaban, se habían quedado a dormir con sus primos. Después del reciente escándalo, la casa había quedado sola para Adriana. Un silencio ensordecedor pronto empezó a invadir todos los rincones de la casa. Al lado de la entrada, quedó tirado un maletín. Eran las cosas de su esposo. Un trozo de papel se asomaba de uno de los compartimentos laterales. Era una carta. Ella la sacó y se sentó en el sillón antes de comenzar a leerla. En esa carta, Armando le pedía perdón a su esposa. Decía con una fina letra manuscrita que había decidido dejar de tomar, que había buscado un grupo de ayuda, y terminaba diciendo que le costaba trabajo articular las palabras para decirle eso que había escrito en la carta. Adriana sintió una fuerte opresión en el estómago. Por un instante sintió culpa, vergüenza, arrepentimiento, dolor, pero también sintió tranquilidad. Pensó que había traicionado a su esposo, pero también recordó que él había golpeado en varias ocasiones. Así que se recostó en el sillón y se terminó su café sin ningún remordimiento. Además, no recordaba dónde había dejado el número telefónico de la estancia, y tampoco había preguntado la dirección del lugar a donde se lo habían llevado. ¿Alguien te observa en la oscuridad presenta? Tres meses en la oscuridad. Armando estaba atado en la parte posterior de la camioneta, sin poder mirar y enterarse hacia dónde se dirigían. Supo que salieron de la ciudad porque de pronto el camino se volvió una larga recta que él identificó como una carretera. Dos horas después llegaron a su destino. Afuera, la lluvia era intensa, y nadie estaba preparado con un impermeable, mucho menos su paraguas. La fuerte precipitación de agua le impidió ver y reconocer los alrededores. Solo notó que había un extenso camino de lodo a sus pies, seguramente estaban a mitad de la nada. Unos cien metros después llegaron a un edificio, que a juzgar por su aspecto exterior, estaba abandonado. Tenía una distribución parecida a la de un hospital. Cuando ingresaron, él comprobó que el lugar estaba completamente vacío. Las luces se encontraban apagadas, o probablemente ni siquiera había focos. Pero el lugar aparecía iluminado ante sus ojos, momentáneamente por los relámpagos que se colaban por las ventanas. Vio entonces que no había nadie más ahí. Lo condujeron por pasillos, escaleras y corredores vacíos. Llegaron al último piso y siguieron caminando, pisando los charcos de agua que se habían formado por las goteras que había en el techo. Lo acomodaron en una habitación del final, donde había una improvisada cama. Ahí lo encadenaron. No dijeron una sola palabra y salieron de ahí. Los pasos de estos hombres recorrieron el mismo camino, pero de regreso. Minutos después, Armando escuchó la camioneta abandonar el lugar. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Estaba cansado, molesto, asustado y sorprendido. Pero sobre todo estaba solo, sumergido en una intermitente oscuridad. Tratar de liberarse de las pesadas cadenas no parecía una idea que valiera la pena alimentar. Él había decidido esperar hasta el amanecer. Mientras tanto, intentaría dormir. Sus pensamientos se confundían con las enormes gotas de agua que chocaban con las canaletas que había en las ventanas. Cerró los ojos y de pronto el cansancio lo venció. No estuvo más de 10 minutos dormido cuando de pronto despertó de un sobresalto. Había alguien al lado de él, viéndolo muy de cerca. Armando estaba acostado boca arriba, a su derecha estaba la fría pared, y del otro lado, a escasos centímetros de él, había alguien más. Una persona a la que no se le alcanzaba a ver el rostro. Pero este ser, en cuanto descubrió que Armando estaba despertando, se agachó y se acercó a él. Puso su boca cerca del oído del hombre encadenado a la cama, y le dijo, vuelve a dormir. Armando estaba encadenado de tal manera que no podía girar completamente su cuerpo, ni siquiera para contemplar a quien tenía a escasos centímetros de él. Esa persona, entonces se volvió a levantar y permaneció a la izquierda de la cama, observándolo cuidadosamente. Entonces Armando volvió a dormir, pero rendido por el cansancio. Estaba intranquilo, sintiendo la mirada de ese ser, e incómodo por las cadenas que apretaban y laceraban su piel. En realidad nunca concilió el sueño, pero la desesperación y el terror habían aumentado el volumen y la intensidad de sus pensamientos. Y ante sus ojos cerrados pasaban muchas cosas. Intentaba imaginar una manera de liberarse. También pensaba, la conversación que tendría con su esposa después de lo que ella le hizo. Empezó a tranquilizarse porque supo que todo lo que le estaba pasando, se lo había ganado. Subitamente un fuerte ruido destrozó la tranquilidad que las gotas de lluvia habían creado con el ambiente. Sonaron bandejas de metal estrellándose contra el suelo. Luego un grito. De hecho, varios. Armando abrió los ojos asustado y notó que el amanecer se colaba por las ventanas que estaban tremendamente reforzadas por barrotes de metal. comprobó lo que tanto se temía. Estaba atrapado en un lugar del que difícilmente saldría. Era un hospital. Un hospital abandonado. Uno de esos donde recluyen a los enfermos de la mente. De los que ya nadie sale con vida. Los gritos que aún se escuchaban, no pertenecían a una persona que también estuviera encerrada en ese mismo edificio. Eran horribles proyecciones de atormentados seres. No dejaba de escucharlas. No paraban. Mientras, observó que las paredes de la habitación estaban derruidas, manchadas de sangre seca. Pero lo que le causó terror y escalofríos fue a una cruz de madera posada justo sobre su cabeza. Esta se encontraba astillada. Tenía marcas de dientes, de mordeduras. Ni bien terminó de inspeccionar con la mirada a sus alrededores, sintió que tenía algo entre los dedos de los pies. Al tratar de incorporarse, notó que ya no estaba encadenado. Eso le provocó alivio y un poco de tranquilidad. Intentaría escapar. Pero la puerta estaba bien encerrada. Intentó abrirla, pero fue en vano. Sin embargo, un par de horas después, escuchó la camioneta arribar al lugar. Entraron al edificio, subieron al último piso, recorrieron el pasillo y quitaron el candado. Al otro lado, Armando los estaba esperando cerca de la puerta con la intención de esquivarlos y huir. Pero ellos ya esperaban cualquier intento de fuga y lo tomaron con fuerza de las extremidades. Lo bajaron por las escaleras y lo metieron en un vestíbulo amplio. Parecía una sala de interrogatorio, pero también parecía un quirófano. Habría que poner mucha atención para localizar las diferencias. De la pared del fondo, colgaban cadenas que salían de las paredes. Mismas paredes que tenían enormes salpicaduras de sangre de distintas tonalidades. Todas esas manchas escurrían y formaban pestilentes charcos espesos en el piso. Lo encadenaron ahí. Sus brazos y su cuerpo formaban una cruz. Armando estaba muy asustado. Pensaba que lo iban a matar como a un conejo. Le pareció ver afilados cuchillos resplandeciendo en la penumbra. Pero ese no era el plan que tenían para él. O probablemente, no por el momento. De frente tenía a los hombres que lo habían arrastrado por todo el hospital y lo habían encadenado. También eran los que lo sacaron a rastras de su casa. Pero ellos no eran sus enemigos. Solo seguían órdenes. Órdenes de un par de hombres que entraron por la puerta que había permanecido oculta hasta ese momento. Ellos se acercaron caminando lentamente. Estaban rodeados de un halo de misterio. No mostraban ninguna clase de expresión en sus rostros. Se quedaron solos con él. Antes de salir, los guardias encendieron una línea de fuego en el piso. Las llamas se alzaban casi hasta el techo. Ahora sí, ya solo quedaba Armando y estos dos hombres. Ellos entonces sirvieron un líquido negro en un par de copas que tenían en las manos y lo bebieron. Tenían los ojos muy abiertos. Al parecer las bebidas eran amargas, pero vigorizantes. Lanzaron las copas y se estrellaron en la pared, muy cerca de donde Armando estaba parado. Empezaron a entonar frases. Cada uno hablaba en una lengua distinta, desconocida para el hombre que los miraba con horror. Sus rostros hacían horribles muecas y simulaban siniestras carcajadas. Armando se tomó unos segundos para apartar su vista de ellos y notó que a todo su alrededor habían aparecido más personas, o lo que quedaba de ellas. Cuerpos sin vida, cadáveres de pie, motivados por una fuerza invisible, con profundos huecos en donde deberían estar los ojos. Salían de las paredes y parecían ser parte del ritual. También había más hombres del otro lado de los vidrios. Esos cristales que hacían parecer el lugar, una sala de interrogatorios. En instantes se hacía el silencio y la tierra a sus pies se sacudía. El piso tronaba y luego las paredes. El hombre encadenado entonces vio algo que estaba seguro que nadie más podía ver. Porque era tan horroroso que haría temblar hasta al más valiente. Vio una figura semejante a un humano, con brazos y piernas delgadas y alargadas. Sus ojos tenían una mirada cruel y aterradora. Esta criatura se acercó a él tanto que casi podía sentir la deformada la carne palpitando sobre él. Ese ser tomó con fuerza la cabeza de Armando entre sus frías manos, apretó su mandíbula y le abrió la boca. Le provocó un intenso dolor en el cráneo. Armando en un instante sintió un profundo hueco en el estómago. Ese vacío se llenó cuando de pronto, el ser que tenía ante él, introdujo su mano en su boca y a través de la garganta. Sintió que se le revolvieron las entrañas. Nadie más que él podía ver lo que la criatura le estaba haciendo. Los hombres, vestidos impecablemente con negros trajes, del otro lado del cristal, solo podían ver a Armando abriendo insólitamente la boca. En un segundo, el fuego se apagó. El ser había desaparecido, y todo ahora era nuevamente penumbras. El silencio se había apoderado del ambiente. Después de ese momento, la mente de Armando se apagó. Continuará. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que puedas escuchar la segunda parte de esta historia tan pronto la subamos al canal. Reúnete con tus amigos y escuchen las historias que tenemos en este canal. Tenemos listas de reproducción creadas para que escuches cada temporada de inicio a fin. Esperamos tus comentarios y sugerencias. Alguien te observa en la oscuridad.